Recuerdo cuando estaba morro como la perreaba No se me olvida cuando me vine pa'ca no tenia nada Antes no tenia vicio lo puedo jurar Con el estres un cigarrito se me antoja Se me antoja y prendo su velita mi santo para que siempre me proteja Ya no soy el mismo que antes humillaron ahora si se la pelan Ahora si se la pelan Desde mi morro empece batallando por la vida como la perreé Muchos querían humillar pero ya no me dejé Pensar ando pensando me la paso fumando Sigo trabajando ando generando Soy Ramírez y no lo ando divulgando Andamos al mando del señor que nos manda de arriba su bendición Seguimos avanzando vengo de un ranchito no muy grande ni tan chiquito Somos un desmadre en bolazo solito Soy de Querétaro un estado no tan hablado pero tampoco criticado Le prendo su velita mi santo porque el me cuida cuando trabajo Voy avanzando paso a paso Voy a un ritmo ni tan rápido ni tan despacio Soy el Brian tranquilito serio y alegre Demaroso y respetuoso Antes no tenía visión lo puedo jurar Con el estres un cigarrito se me antoja Le prendo su velita mi santo para que siempre me proteja Ya no soy el mismo que antes humillaron Ahora si se la pelan Ahora si se la pelan Ahora todo ya cambió Ya no soy el mismo que antes humillaron Entonces traigo un cuerno en la mano Me vale verga lo que piensen los humanos Yo sigo trabajando voy a echarme un cigarro Pa' seguir disfrutando Pa' seguir disfrutando Hoy es otro día con Dios Y con mis sanjuditas Por un lado que si andamos traficando Y eso quien me lo quita Hoy en día sigo pensando Sigo fumando un cigarrito Sigo cantando esta rola para todos mis malandros Que son mis carnalitos Sigo generando billetitos Sigo generando billetitos Para seguir contando los dolaritos Para seguir contando los dolaritos Simón El Brian de Querétaro La versión 2 Un saludo Pa' los de la tinaja de la estancia Y pa' mi familia y amigos Conocidos Y pa' las morritas que se fueron también Como el que no Un saludo pa' los dementes J2 J2 Y pa' los J2 J2 Gracias.